Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otros temas, este 26 de julio se cumplieron 10 meses del caso Ayotzinapa. La tarde de ayer se realizó una marcha en la Ciudad de México por la desaparición de los 43 normalistas. Participaron alrededor de mil personas que salieron del Ángel de la Independencia y caminaron sobre Paseo de la Reforma hasta el Hemiciclo a Juárez. Ahí se anunció una serie de acciones que realizarán en los próximos días, entre ellas dos caravanas, una por estados del norte y otra por entidades del sur. También se realizó una marcha en Tixtla, Guerrero, que inició a las 11 de la mañana y fue encabezada por los padres de los normalistas desaparecidos. La manifestación recorrió varias calles hasta llegar al centro de esta población, en donde realizaron un mitin para exigir la aparición con vida de los jóvenes. Dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!